Hice una canción maravillosa. ¿Os acordáis de Televisión Escribona de los mejores ángeles de nuestra vida? Él se adelantó ya, palabra de honor, en esa canción. Esta canción la escribió para los Sibets y los Mustangs, del cual desde aquí les hacemos un pequeño mensaje cantando esta canción que Amado Caen escribió para ellos. Y especialmente les voy a dedicar a un abastadero, Paula Vega, los mejores años de nuestra vida. Con dos tallas más, pero ahí estamos, para todos nosotros. . Es que pisa, pisa mi opinión, a escuchar, es alegría, el clima y los. Llega la melodía, con mi casa, la verdad, te llena, es alegría, es alegría, es alegría, es alegría, es alegría, es alegría. Los mejores años de nuestra vida, de lograr los mágicos, los demás, pero aún nos queda la musiquina, para disfrutar de mi vida. Mi fantástica, se unida, sigue en nuestra memoria, no hay cuentas y la música. Llega la melodía, con mi casa, la verdad, te llena, es alegría, es alegría, es alegría, es alegría, es alegría, es alegría, es alegría. Llega la melodía, es alegría, es alegría, es alegría. De la Salesforce, con mi casa, no hay cuentas y las cuentas, no hay cuentas y la verdad. Las cuentas de mi gusto, Shitado, dedetermina, es alegría, es alegría, es alegría, es alegría, es alegría, es alegría. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!